... Producciones artísticas Juan Marino, Eva Martínez Tienen el agrado de presentar su radioteatro nocturno El siniestro Dr. Mortis Narraciones de suspenso, terror y misterio Idea, libretos, narración y dirección Juan Marino Y ahora dejamos con ustedes al siniestro Dr. Mortis Disfruten hoy de esta agradable historia de horror Que he titulado así Cóctel macabro Timothy Thunders, metido en una camisa de fuerza Y llevado casi en vilo por dos loqueros Fue presentado al director del establecimiento El alienista Dr. McIntosh Ah, Timothy Ya estás aquí Espero que lo pases lo mejor posible Miserable Tú te hacías llamar mi amigo Y te has prestado para secundar las maquinaciones de mis primas Mis malvadas primas Para apoderarse de mi fortuna ¡Canalla! Pero han de pagar Han de pagar, lo juro Si he de pudrirme aquí Vuestros nombres El tuyo El del juez Bickford Y el de mis dos primas Bajarán conmigo al sepulcro Observo, Timothy Que estás muy bien dentro de esa camisa de fuerza Estás totalmente loco Y da gracias que vivimos en este año de 1920 Que de otra manera En este momento estaría siendo apaleado Concienzudamente Para calmarte Pero sigo siendo tu amigo Y no haré eso contigo Loqueros Sí, señor Llévenselo y manténganlo quieto ¿Me entienden? Sí, señor Y ahora fuera con él ¡Pagarás! ¡Pagarás, McIntosh! ¡Pagarás, McIntosh! Pasaron unos días En casa de la señora Patricia Thomas Y su hermana menor, Annie Annie Esta noche El juez Bickford Nos entregará la fortuna ¿Pero qué te sucede? ¿No pareces alegrarte? Patty Hermana, no sé qué pensar ya Creo que no hemos procedido bien Annie Lo hecho, hecho está Y no es hora de mordimientos ¿Está claro? ¿No creo que vayas a echar pie a tierra Y hacer que todo el trabajo se haya perdido? Ese dinero es nuestro ¡Nuestro! Dime, está loco Y así lo dictaminó el tribunal que lo juzgó Vamos Vístete enseguida para la comida A eso de las ocho de la noche Se reunían en la casa Las dos hermanas El juez Bickford Que condenara a Sanders Y el doctor McIntosh Que lo encerrara bajo cuatro llaves En el manicomio Del cual era jefe Mis queridos amigos Patricia y Annie Thomas Acaban de heredar a Timothy Sanders He aquí el documento que las declara Herederas universales Por haber sido Timothy Sanders Declarado interdicto Por insanía Y por lo tanto Privado de sus derechos civiles ¡Congratulaciones señoras! Gracias Mi hermana Annie y yo Les agradecemos la ayuda prestada por ustedes A usted doctor McIntosh Por su informe lapidario En cuanto a la enajenación de nuestro primo A usted juez Bickford Por haberlo condenado sin apelación a ser encerrado en el manicomio De nuestro querido amigo McIntosh Bien Ustedes dos han cumplido Mi hermana y yo cumpliremos también con nuestra parte El 20% de la fortuna de Timothy Es para ustedes dos Perfectamente Patty Perdón mamá La comida será servida dentro de cinco minutos Ya vamos hijita Una pregunta juez ¿Es necesario mantener encerrado a Timothy de por vida? Lo es Si se descubre que no está loco Como hemos demostrado en el juicio Es posible que sea rehabilitado Y se le devuelvan sus derechos En este caso Sanders Podría reclamar su fortuna Que tanto trabajo les ha costado obtener a ustedes dos Caballeros por favor Pasamos al comedor Todos pasaron al comedor Donde ya guardaba un joven de unos 27 años Llamado Frank O'Malley Un estudioso de lo que por aquellos años comenzaba a llamarse psiquiatría La cena transcurrió en una grata charla Servida por una de las criadas de la señora Thomas Pobre tío Timothy mamá No hay posibilidad alguna de Hijita ya hemos discutido eso Y no la hay Sin embargo señora Thomas Ha habido casos de notable recuperación Esta nueva ciencia La psiquiatría Puede obrar milagros No lo creo joven O'Malley Yo soy médico alienista Y el caso de Sanders Desgraciadamente No tiene cura Por favor no hablemos más de este asunto Cuando la comida hubo concluido Alice y Frank salieron al jardín La luna brillaba intensamente en el firmamento Es evidente que a tu madre le molesta que le hablen de Timothy Lo comprendo El golpe fue tremendo para ella Quería mucho a su primo Oh Frank Si pudieras hacer algo por él Si En ello pensaba Pediré a McIntosh Que me deje visitar a Sanders No creo que haya esperanzas El doctor McIntosh Fue categórico McIntosh no debe saber mucho de psiquiatría Por lo demás Yo no creo que Timothy Esté totalmente loco Alice Como en el juicio se estableció De que en ese momento Pasaba por un instante de enajenamiento Bueno Es comprensible A cualquiera que estuviese en su sano juicio Si le hubiese sucedido lo mismo Veré al doctor McIntosh Quizá podamos ayudar a Sanders Mamá y yo te lo vamos a agradecer mucho Frank Le repito joven Que nada se puede hacer por él Y no pierda el tiempo Si los primos de Timothy Lo autorizan Yo no tendré por qué oponerme Pero el psiquiatra No obtuvo mejores resultados Al entrevistarse con el juez Y luego con la tía Annie Sin embargo En esto último O'Malley Creyó notar cierta indecisión Por la tarde Se reunía con Alice En un café céntrico Es la señorita Annie Quien se muestra indecisa Dudosa a Alice Tía Annie es muy buena Quizá por su intermedio logres algo Bueno Lo intentaré Pero no hubo necesidad de intentar nada Pues Dos días más tarde Pobre Timothy Si hubiésemos podido hacer algo por él Hijita Frank quiso hacerlo mamá Pero Pero tú le prohibiste a tía Annie Que cooperara con él No me hagas reproches Hijita El doctor McIntosh Declaró que primo Timothy Estaba totalmente loco Y siento del modo de pensar Del doctor McIntosh Señora Thomas Un loco No se suicida Al menos deliberadamente Como parece que sucedió Con el señor Sanders Se arrojó Desde la azotea Del establecimiento En un momento De descuido De sus heladores ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Pues eso hace pensar dos cosas Que Sanders Premeditó lo que iba a hacer Luego Que estaba perfectamente lúcido Como para poder engañar a sus heladores Y luego arrojarse al vacío O bien Estos heladores Sabían que Sanders No estaba totalmente loco Como para ejercer sobre él Una vigilancia tan estrecha Quizás se pueda probar Que no estaba loco ¿Probarlo? ¿Después de muerto? Por cierto La ciencia médica Ha avanzado mucho Señora Thomas Son 75 las posibilidades En un centenar De que pueda saberse Si Sanders Estaba realmente loco O no Sostiene atrevidas teorías Frank No creo que a McIntosh Le caigan muy bien McIntosh No es Un psiquiatra Hablaré con él Quizás intentemos Ese examen Frank Gracias Gracias mamá Eso debiste haberlo hecho antes ¿Qué examen podrá devolver La vida del tío Timothy? Frank se llevó a Alice A algún lugar Que la distrajera Y Patricia aprovechó Para llamar al doctor McIntosh Cuando este se presentó Sí O'Malley puede tener razón Patricia Tú dijiste que nuestra impunidad Sería absoluta Sí Pero No contábamos Con ese Entrometido Patty No es aconsejable Que O'Malley Haga exhumar Ese cadáver Para examinarlo Está bien No lo permitiré Pero hay algo más Que me preocupa McIntosh Annie Mi hermana Está derrumbada La muerte de Timothy Y terminó Con la poca fortaleza Que le restaba No debes perderla De vista Patty Podría resultar Muy embarazoso Para todos Si ella se decidiese Confesar O qué sé yo A la policía Por ejemplo Su culpa No la perderé De vista Ella hará Lo que yo ordené Y en los acerados ojos De la dama Brilló una luz Que hizo que El alienista Se inquietara A la tarde siguiente A la inhumación De los restos De Timothy Sanders Un hombre Se presentaba En el despacho De Frank O'Malley Que por ser psiquiatra No recibía aún El título de doctor Dado que sus estudios No se consideraban Una ciencia Por entonces Caballero Mi nombre es Doctor Ríot M.S. Ríot Cerebrólogo Doctor O'Malley ¿Cerebrólogo? Ajá Caramba Por favor Tome asiento Gracias ¿En qué puedo serle útil? Más bien Digamos que Yo podré servirle A usted Doctor ¿Por qué se empeña Usted en darme El título de doctor? No lo soy Pero lo será En pocos años Doctor Quiero ser el primero En otorgarle La dignidad Y jerarquía Que sus estudios Merecen Escuche por favor He seguido Paso a paso El proceso De Timothy Sanders Y estoy de acuerdo Con usted No estaba loco Hombre Celebro tener A alguien De mi parte Pero ya es muy tarde Para probar nada Recorro el mundo Probando mi verdad Doctor Todos creen en ella Hasta que La demuestro Físicamente ¿Y cuál es Su verdad? La muerte Es el comienzo La vida El fin Con su trabajo En el cerebro De Sanders Quizá pueda agregar Un eslabón Más a mi cadena De triunfos Y usted Y usted Podría probar Que Sanders Fue víctima De una maquinación ¿De qué está hablando? Vamos doctor No me va a decir Que no se había dado cuenta De que el infeliz Fue enviado Al manicomio Para que sus primas Se incautasen Se incautasen De su fortuna Doctor No le permito Semejantes expresiones Para con la madre Y tía De mi prometida Bien Bien Me retracto Si usted lo quiere Pero estoy seguro De que esta misma noche Nos hemos de encontrar En el cementerio Junto al sepulcro De Sanders A las doce En punto Doctor O'Malley Por favor Cuando me hube Marchado De la casa De O'Malley Este se quedó Meditando En mis palabras Las señoras Tomas Tramaron Todo eso No 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 puede ser No Dios Si Ares Se entera Cuando el gran reloj De la iglesia cercana Daba las doce El carruaje De Franco Malik Se detenía Frente a la reja Del cementerio Detrás Mío Buenas noches Doctor Ha sido usted Puntual La pieza Que nos interesa Ya ha sido Exhumada Y está dentro De ese furgón ¿Quiere venir Conmigo Doctor? ¿A dónde? A mi laboratorio Y quirófano Ahí estaremos Mucho mejor Y trabajaremos Muy cómodamente Se lo aseguro Síganos Con su coche Media hora después Yo conducía A O'Malley Hasta mi laboratorio Y quirófano Que modestamente Era el más completo Y moderno Que pedirse pueda Por aquellos años Porque Siempre he querido Amoldar mis actividades A los medios De la época En que actúo Sin querer eso Decir que En circunstancias Dadas Deba recurrir A mis poderes O'Malley Se quedó Estupefacto Al entrar En el quirófano Donde sobre Una mesa quirúrgica Yacía El cadáver De Timothy Sanders Asombroso Doctor Trabajaremos De inmediato Doctor No hay tiempo Que perder Febrilmente Frank y yo Trabajamos Comenzando Por acerrar El cráneo Del muerto Para extraer Su cerebro Y estudiarlo Dos horas Nos llevó En examinar La masa encefálica Del cadáver ¿Qué ha descubierto Doctor? Lo que usted suponía Sanders No estaba loco Observe Lóbulos Normales ¿Está de acuerdo? Tengo que estarlo Doctor Pues entonces Yo tengo razón Al asegurar Que todo ha sido Una vil maquinación De los parientes Del señor Sanders Digamos Las parientas En este caso Es difícil Es difícil De creerlo Doctor Riot ¿Cómo podría Probarse Una cosa así? Solo si Timothy Sanders Estuviese vivo Podría hacerse Pero él Pero él es ya cadáver Nada podemos hacer Por su rehabilitación ¿Usted cree? No hay duda Pero estoy satisfecho Y le agradezco La oportunidad De haberme probado Yo mismo Mi teoría Pero ¿Y su verdad Doctor? Es lo que queda Por probar Amigo mío ¿Y qué hará Con el cadáver? Lo devolveremos A su descanso Cuando el joven O'Malley Era conducido Por mí Hacia la escalinata De mármol Que subía A la planta baja De la casa Vio que mis ayudantes Despojaban El cuerpo De Sanders De sus ropas Pero Si bien Me di cuenta De que aquello Le intrigaba O'Malley Nada dijo Pasaron algunos meses Frank no había contado Una sola palabra Del secreto pavoroso De que era conocedor A Alice Su prometida Y poco después Ambos Contraían Enlace Estoy segura De que serás Un lleno Perfecto Frank Déjame besarte Con alguna reticencia El joven Se dejó besar Por aquella mujer En quien veía A la asesina Potencial De Sanders Gracias Gracias Señora Thomas Fue al décimo día De la partida De Alice y Frank Que Patty Thomas Recibió Aquella Conceptuosa Nota Escucha Escucha Mi querida De toda mi consideración Con agrado Y respeto Tengo el honor De invitar a usted Y a su gentil hermana La señorita Annie Thomas A Oxman Manor Buble Firmado M.S. Hobson ¿Quién es Hobson? No sé Pero nos conviene Asistir Annie Timothy Pasaba por ser Un crítico Respecto de todo Lo que fuera Inherente A esa comarca Además Tras esta invitación Sin duda Habrá algún pedido De dinero Al que Si considero Que nos conviene Puedo acceder El día y horas señalados Las dos hermanas Y el chofer Semmel Llegaban a la enorme casa Que debía ser La de Hobson A juzgar Por la dirección La mansión Estaba metida En un frondoso Bosque De cierto aspecto Hungrío Había otros Dos carruajes Apostados Frente a la Entrada Principal Patty ¿No son eso Los coches Del doctor McIntosh Y del juez Dick Ford? Tienes razón Vaya También han sido Invitados Por lo visto El señor Hobson No quiere perderse A lo más granado De nuestras relaciones Samuel Deténgase aquí Si señora Las dos mujeres Fueron recibidas Por un criado Alto Delgado De un cierto Aspecto Inquietante En cuanto A su mirada Se refiere Buenas tardes Señoras Sírvanse pasar Los otros dos caballeros Acaban de llegar Gracias Mi querida Patty Annie Caramba Ignorábamos Que ustedes También habían sido Invitadas Así también Ignoraba yo De que McIntosh Estaba aquí Eso significa Que nuestro Anfitrión El señor Hobson Deseaba mantener En secreto Nuestras identidades Hay otros invitados Más No El mucamo Ha dicho Que solamente Nosotros cuatro Somos los invitados De esta noche Si los señores Gustan Acabo de servir El cóctel En el salón Gracias Gracias El mucamo Morton Los observó Entrar en el salón Y luego salió Se dirigió A los tres cocheros Que se habían agrupado Para charlar Junto a uno De los garajes Señores Pueden ustedes Regresar A las casas De sus amos Estos se quedarán Aquí Por esta noche Bien Señor Bien Morton Los vio partir Y algo semejante A una árida sonrisa Se pintó En los finos Y exangües labios Luego Volvió a entrar Dígame Buen hombre Morton Es mi nombre Señora Bien Diga Morton ¿Dónde está El señor Hobson? No ha llegado Aún Pero les presenta Sus excusas Por mi intermedio Caramba Es una falta De cortesía ¿Qué hacemos? La comida Estará pronta Dentro de media hora Señora ¿Me permiten Ofrecer Otro cóctel? No, no, no Gracias ¿No te parece Algo extraño Esto, Patty? Extraño no Insólito Diría yo Bueno Después de todo No debemos ser Tan drásticos Tal vez el señor Hobson Pues ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede, Dios? ¿Qué dolor? ¿Eh? Yo Auxilio He sido He sido Empedio Oh, no El cóctel ¿Qué estás diciendo? Hay teléfono Hay teléfono en la casa Pero, ¿dónde se ha metido Escriado del demonio? Señor El juez está muriendo ¿Dónde está el teléfono? No lo tenemos, señora Pero, ¿cómo pudo suceder? Eso es lo que tendrá que responder A la policía, amigo ¿Por qué yo? Nosotros, es decir La cocinera y yo Fuimos contratados Por el señor Hobson Nosotros no No lo oímos nunca Sino que él acudió A la agencia de empleos Y de ahí Nos mandaron a esta casa Con las instrucciones Del caso, señor Estamos perdiendo tiempo McIntosh Ve en busca de la policía Enseguida Pero cuando McIntosh Quiso abrir la puerta principal Se dio cuenta De que una tapia de acero La clausuraba Totalmente ¿Pero qué significa esto? Pati Tengo miedo No seas sosa Morton ¿Qué significa esa tapia de acero? Lo lamento, señora Pero no lo sé Ah Veremos la puerta falsa Pero consternados Los tres invitados Que restaban Comprobaron Que todavía De acceso De la enorme casa Estaba tapiada Cuando volvieron al salón Pati estaba pálida Como un cadáver Mientras su hermana Derrumbada en un sillón Contemplaba Con ojos extraviados El cadáver Del juez Bickford Y McIntosh Se secaba nerviosamente El sudor ¿Podemos hacerle llegar Un mensaje? Eso no será posible, señor Porque por orden del señor Hobson Los despedía hace media hora ¿Qué dices? En las instrucciones Que el señor Hobson Dejó en la gaveta De la cocina Destinada a la servidumbre Había una que decía Que apenas los invitados Estuviesen en casa Los coches Debían ser despedidos Esas órdenes Debían ser cumplidas Estrictamente, señor ¿Y aún pretende Hacernos creer Que no sabía nada Usted de esta trampa? Lo juro Nada sé Estoy tan prisionero Como ustedes O la cocinera Morton, Morton Puertas y ventanas Están tapiadas Ya lo sé Morton Ya lo sé Vuelve a tus quehaceres No hay nada que temer Ha sido una broma Del señor Hobson Sin duda Yo no quiero quedarme aquí Tengo que salir Y la mujer despavorida Corrió hacia la escalera De mármol Subiendo por ella Entonces Annie Estúpida Vuelve aquí Te lo ordeno Macintosh Ve tras ella Pero la mujer Estaba sorda A los requerimientos De su hermana mayor Annie se perdió En el descanso superior Y cuando Macintosh Se disponía a subir Aquel grito De Annie Los dos Miraron a lo alto Vieron a Annie Que retrocedía Mirando hacia la oscuridad Que los otros Desde abajo No podían ver Annie Annie ¿Qué sucede? La mujer se llevó Una mano al pecho Quiso asirse Del pasamanos De la escalera Pero no alcanzó A tomarlo Y rodó por las escaleras Con un sordo rudo Annie Está muerta Un ataque al corazón Patricia No No Dios mío Pero que pudo haber visto Aquí arriba Macintosh No lo sé No lo sé Iré a ver No 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 vayas No te das cuenta De que hemos caído En una trampa mortal No me dejes sola Nos están matando Uno a uno No digas tonterías ¿Qué pasó la Macintosh? Annie murió De un ataque cardíaco Por algo que vio Arriba Y no por otra cosa La muerte del juez Le dejó un shock Del que no pudo Subtraerse Y este es el resultado Pondremos su cadáver Junto al de Bigford Macintosh Tenemos que salir de aquí Cálmate Tenemos que salir Ya encontraremos la solución de esto Si por lo menos supiéramos quién nos ataca Opsom Él ¿Quién otro si no? Pero ¿Pero por qué él? ¿Qué motivos podría tener? Morton Morton Venga acá ¿Qué vas a hacer Macintosh? Revisar los pisos superiores Si Annie vio algo También lo veré yo Llamó el Dios La señorita también Así es Morton La señorita también Y al parecer seremos todos los que estamos aquí Si no hacemos algo y pronto ¿Pero por qué yo? No es tiempo de preguntas Morton Dígame ¿Hay armas en la casa? Creo que algunos sables sin filos en las panopias Más vale eso que nada Vamos allá Morton Si señor Por el momento Nada más podemos hacer que auxiliarnos unos a otros No se separe de nuestro lado por motivo alguno Dígame Morton ¿Ha entendido bien lo que le dije? Si señor ¿Y la cocinera? Que se nos una también Esta es la panoplia Iré por la cocinera Bien 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 Pese a todo Una espada de estas Es un arma excelente Para abrir una cabeza Iré a preparar algo fuerte de beber Creo que lo necesitamos Si es verdad La mujer conteniendo apenas el temblor de las manos Se dirigió a la licorera ¿Pero dónde se han metido esos dos imbéciles de criados? Ya vendrán No te preocupes La mujer había destapado una de las botellas que había en la licorera Y buscó un par de vasos Había dos solamente Eran dos vasos altos de fino cristal de color oscuro La mujer los puso sobre el mueble Y levantando la botella Miró la etiqueta Cherry ¿Prefieres cherry u otra cosa? ¿Quién se preocupa de eso ahora? Entonces cherry Patricia escanció del líquido en el primer vaso Era un cherry bastante espeso Hizo lo mismo en el segundo y lo ofreció a Macintosh Fue cuando éste se llevaba el vaso a los labios que... ¡Oh Dios! ¡Esto es... ¡Sangre humana! Patricia dejó caer el vaso que se hizo mil pedazos en el suelo Pero algo que saltó de él rodó blandamente hasta los pies del jefe del manicomio Era un ojo también humano Y en aquel ojo ambos reconocieron uno de los de Timothy Sanders Aterrado Macintosh minó dentro de la copa Ahí en la sangre y cual más rasquino Había otro ojo que también había pertenecido al difunto Sanders El médico palideció horriblemente y tuvo que dejarse caer en una silla ¡Oh Macintosh! ¿Qué vamos a hacer? Ahora lo comprendo Es Sanders Hobson es un hombre Un hombre supuesto Es Sanders quien nos trajo aquí Para vengarse de nosotros Pero si él está... Está muerto Pues lo veremos ¿A dónde vas? No me dejes sola aquí Macintosh Ya el médico subía por las escaleras brandiendo el sable Trepó por ella rápidamente y llegó al pasadizo superior en tinieblas ¡Tibothy! 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 ¿Dónde estás maldito de Dios? Sabemos que estás aquí ¡Muéstrate, Timothy! Se hizo un silencio ominoso Se hizo un silencio ominoso Se dirigió a una habitación cuya puerta estaba abierta y que era de donde había surgido la voz de Sanders El hombre abrió y estiró la mano para encender la luz al tiempo que alzaba el sable Entonces, pero no pudo encender pues dos zarpas se prendieron a su cuello El hombre intentó liberarse pero aquellas garras eran frías y duras como el acero Crujeron las vértebras cervicales y el médico dejó de debatirse Su cuerpo resbaló suavemente hasta el suelo ¡Mackintosh! ¡Mackintosh! La mujer estaba muy asustada ahora Mackintosh no respondía Ella se dirigió a la cocina ¡Morton! ¡Morton! ¿Dónde está usted? Al entrar en la cocina, los vio Morton y la cocinera estaban tendidos en el suelo boca arriba A sus lados habían sentas tazas con café rotas ¡No, no! ¡Yo quiero salir de aquí! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Déjenme! Como poseída, Patricia Thomas salió de la cocina Sin ver, corrió hacia la escalera Volcando a su paso algunas sillas Pero, ¿a dónde la conduciría esa escalera? ¡Mackintosh! ¡Mackintosh! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Saldrás, Patricia! ¡Querida prima! ¡Saldrás! ¡Temote! ¡Eres tú! Con los ojos fuera de las órbitas, Patricia estaba mirando una silueta que estaba de pie en el descanso superior de la escalera Y que ahora comenzaba a bajar ¡Temote! ¡Temote! ¡No! 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 Por supuesto que la policía jamás pudo desentrañar el misterio de las muertes de las cuatro personas Morton y la cocinera, felizmente, no habían sido asesinados Sino que simplemente puestos fuera de acción con un soporífero Y sus declaraciones no ayudaron mucho Una fue la conclusión final Los cuatro degenerados orgiásticos habían desenterrado el cadáver de Timothy Sanders Y después de mutilarlo, quitándole los ojos, tres de ellos habían muerto a causas desconocidas Mientras la señora Patricia Thomas había enloquecido de terror Porque la policía necesita siempre soluciones naturales para los hechos No les interesa ni creen en otras explicaciones ¿Ustedes las creen? Buenas noches ¿Ustedes las creen en las muertes? Producciones artísticas Juan Marino Eva Martínez Tuvo el agrado de presentar su radioteatro nocturno El siniestro Dr. Mortis Idea, libretos, narración y dirección Juan Marino Hasta nuestro próximo encuentro Con el siniestro Dr. Mortis 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 ¡Salvamos!